¡Oh! ¡Todo check in un novio de FIFA 23! ¡Sí! ¡Oh! Entrando en pantalla, estamos aquí porque vengo a traeros al nuevo mejor portero de FIFA 23. Y es que sí, ha salido un SBC bestial, que es Don Iker Casillas, icono estrella de portada, con 97 de media, que es el mejor portero de FIFA 23. Así que venga, vamos a ver la carta, vamos a ver si merece la pena, aunque obviamente un portero se prueba en game. Pero bueno, igualmente vamos a ver la carta, el SBC, lo que piden y vamos a hacerlo también en este vídeo. Así que venga, vamos a darle con el nuevo SBC de Don Iker Casillas. Así que bueno, antes de empezar deciros que ya he subido al canal un vídeo en el que os explico la nueva bromita de EA Sports. Así que pasaros por el canal para ver la broma que ha hecho EA Sports. También os he subido otro vídeo en el que abro el Player Pick de Footies 94+, el nuevo SBC que ha salido hoy. Así que pasaros por el canal también para ver ese vídeo, porque es un vídeo muy interesante, un SBC muy tocho y quiero que veáis lo que me ha tocado, obviamente. Así que pasaros por el canal, ¿vale? Y comentaros también, obviamente, que si te suscribes al canal con la campanita activada, en tu próximo sobre te va a tocar Lewandowski Footies con 99 de media. Si no te suscribes al canal no te va a tocar absolutamente nadie, aparte eres francés, así que yo que tú me suscribiría. Así que bueno, dicho esto, vamos ya... Bueno, antes quiero comentaros que estoy haciendo un sorteo de un EA FC24, si queréis participar, lo único que tenéis que hacer es estar suscritos al canal con la campanita activada, ¿vale? Si hacéis eso ya estáis participando. Pero si queréis tener el triple de posibilidades de ganar el sorteo, tenéis que seguirme en TikTok y en Instagram. Los tenéis en la descripción, mis redes sociales, así que no tiene mayor misterio, no es ningún problema. Así que ya sabéis, seguidme por las redes sociales, suscribiros al canal y mucha suerte en el sorteo. Así que venga, vamos a abrir un 10 más 85 para iniciar el vídeo, a ver si tuviéramos un footy, la verdad molaría bastante. No hay footy, pero bueno, tenemos medias y jugadores repetidos que entregaremos ahora en el SBC de Doniker Casillas. Así que venga, vamos ya con el SBC. Entramos por aquí, desafío de creación de plantillas, nos vamos a la sección de íconos y por aquí tenemos en la última página a Iker Casillas, ¿vale? Avanza para ganar el icono estrella de portada de Iker Casillas, tenemos 18 días para hacerlo. Icono estrella de portada Casillas intransferible, piden 5 SBCs y bueno, por aquí tenemos Iker Casillas, alias, pues no le pone ninguno, pero como ya sabéis, el santo, ¿vale? El alias de Iker Casillas es el santo. A día de hoy tiene 42 años Casillas, 1,85m de altura, es zurdo, tiene 3 de skills y 5 de pierna mala, ¿vale? Nos viene muy bien ese 5 de pierna mala. En rasgos tiene saque largo con la mano, jugador de equipo, sale a por los centros, ese rasgo no lo entiendo, porque Iker Casillas justo lo peor que tenía era salir, ¿vale? La salida de Iker Casillas era nefasta y el juego de pies también era malo, la verdad. El resto era el mejor portero del mundo y el mejor portero de la historia en mi opinión, pero la salida era horrible. Parada con los pies, obviamente la parada robé en la final del Mundial de 2010, fue un paradón con los pies, así que ese rasgo lo tenía que tener, ¿vale? Iker Casillas apareció como estrella de la portada regional de FIFA 2002 en España, en lo que sería el origen de una leyenda del Real Madrid. Casillas acababa de ganar su primer título de liga y estaba a un año de ganar la UEFA Champions League con tan solo 19 años, convirtiéndose en el portero más joven de la historia en conseguirlo. En la siguiente temporada ganó su segundo título de la Champions League y empezó a dar forma a una carrera que lo convertiría en uno de los mejores porteros de la historia. En mi opinión, como digo, el mejor. Bueno, Iker Casillas jugó 16 años en el Real Madrid, si no me equivoco jugó ya su primer partido con el primer equipo con 16 años, o con 15 o algo así, muy jovencito, ¿vale? Hay una historia muy famosa de que, bueno, lo ha contado él alguna vez, Casillas estaba en el instituto y le llamaron que saliera de clase para hablar con él y resulta que lo había llamado el Real Madrid porque querían que fuera a jugar un partido con el primer equipo, algo así, ¿vale? Podéis buscarlo por ahí. Así que, bueno, empezó muy jovencito, 16 años como digo en el Real Madrid, 725 partidos, 4 años en el Oporto, como sabéis, después del Madrid, hubo mucho lío con Mourinho y tal, y bueno, Casillas se fue del Madrid, creo que en 2015, se fue al Oporto, 156 partidos, jugó 4 años en el Oporto, como sabéis, se retiró por un paro cardíaco, si no me equivoco, una enfermedad cardíaca, no recuerdo bien si fue en partido, en entrenamiento o qué, pero tuvo algún tipo de problema cardíaco y se retiró, obviamente, si tienes un problema cardíaco, jugar al fútbol es algo muy arriesgado y más con su edad, ¿vale? Bueno, 16 años jugó con la selección absoluta, luta de España, 167 partidos y, obviamente, con España ganó la Eurocopa 2008, el Mundial 2010 y la Eurocopa 2012, ¿vale? Las tres competiciones consecutivas. Así que, bueno, 98 salto con 98 estirada, 95 manejo con 95 parada, 91 saque, 91 saque, 99 reflejo, 99 reflejo, obviamente, es lo que mejor tiene Iker, era un gato, ¿vale? 74 velocidad, 77 aceleración, 96 posición, 96 colocación, ¿vale? Obviamente sale de portero y no se puede cambiar a otro sitio, es icono, tiene química de icono y es español, ¿vale? Como ya sabéis. Así que, bueno, vamos a ver lo que piden por él y pinta muy bien, la verdad. Primera plantilla, 11 jugadores de bronce únicos. Como siempre, la primera plantilla para hacer iconos es muy fácil, 11 jugadores de bronce únicos, así que, venga, usamos el creador, ponemos 11 jugadores, primera plantilla del SBC completado. Y son solo 5 SBCs, así que ya tenemos el 25%, no, el 20%, perdón, del SBC de Iker Casillas completado, ¿vale? ¿Qué tengo repetido? Mendy y Hierro, ¿vale? Pues, gente, ya solo nos queda un 70, un 80, perdón, un 80% del SBC de Iker Casillas por completar. Vamos a ello, venga. Mierda, este no, me equivoqué, mala mía. Bueno, sigamos, aquí, este sí. Segunda plantilla, plantilla completa de jugadores de plata únicos, ¿vale? Igual que antes, creador de plantillas, jugadores de plata, se me ha puesto por aquí un plata común, ahí está. Entregamos, segunda plantilla completada, 40% del SBC de Iker Casillas completado. Tenemos casi la mitad, para que veáis lo dificilísimo que es hacerlo. Tercero, cedido, nos piden una plantilla de platas. En este caso, ni siquiera nos piden que sean únicos, ¿vale? Así que ponemos de menor a mayor valoración y que se ponga lo que quiera, me da completamente igual. Entregamos, tercer SBC de los 5 de Iker Casillas completados. Tenemos el 60% de Iker Casillas hecho, para que veáis la gran dificultad que tiene este SBC, ¿vale? Oh, me he mordido la lengua. ¡Guau! ¡Qué sensación de basura! ¡Dios! Vamos, no soy tan fuerte, ¿eh? Hay veces que me he mordido la lengua y hasta he sangrado de lo bestia que soy. Pero esta vez no. Tercer SBC, Real Madrid. Un jugador del Real Madrid y valoración 85. Pues venga, vamos a ello. Liga Santander. Real Madrid. Vamos a poner a Courtois. Ya tenemos media 90. Tampoco quiero pasarme, obviamente, ¿vale? Vamos a bajar hacia medias un poco más bajas. Nos piden valoración 85. Tampoco hay que ser bestia. Venga, vamos, vamos, venga. Vamos por media 92. 90. Me pasé. Y pues venga, vamos con todos estos jugadores que tengo por aquí. Y vamos a completar el SBC fácilmente, gente. Fácilmente, que no sé hablar. Y pues nada, nos faltan dos jugadores y lo tenemos hecho. Muy fácil, de verdad. Muy, muy fácil el SBC de Iker Casillas. Está regalado. Aparte que, como ya he dicho muchas veces, básicamente estos SBC se pueden hacer gratis crafteando. Así que no tenéis ni que preocuparos de, yo qué sé, de, uf, no tengo muchas medias, de Erky, ¿qué puedo hacer? No, estos SBC se hacen gratis crafteando y no tienen mayor misterio, ¿vale? Así que nada, ya lo tenemos. Valoración 85. Ni una sola carta especial. Tibu Courtois ahí. 4 de 5 SBCs. Ya tenemos el 80% del SBC de Iker Casillas completado. Y nos falta solo una plantilla, un jugador de España, un Ifo, un Tots y valoración 88. Exactamente lo mismo que nos piden para un SBC de 10 más 85, ¿vale? Bueno, un jugador español. Vamos a poner a Fernando Hierro, que lo tenía repetido. Voy a poner a Grimaldo también, que lo quiero entregar. Y nada, vamos a hacer una valoración 88 bien rápido, gente. Y esto se completa en un momento. Y tenemos a Iker Casillas completado también en mi cuenta, ¿vale? Yo los SBCs, obviamente, que me interesan, también los hago. Y, obviamente, Iker Casillas me interesa, ¿vale? Es un gran portero y le tengo muchísimo cariño. Entonces, lo quiero tener en mi plantilla, ¿vale? Así que nada, vamos ya con estos jugadores que tengo por aquí. Voy a tener que poner ahora algún que otro jugador de media más alta. Porque estos son media muy bajita. Yo creo que no me va a dar. Ahí está. No. No. Entregamos y tenemos completado a Don Iker Casillas. En dos minutos hemos hecho el SBC de el señor Iker Casillas. Así que, venga, vamos a hacer la miniatura. Y tenemos a Iker Casillas, portero icono, ¿vale? Carta brutal. Así que, gente, hacéroslo vosotros también. Tiene que ser vuestro portero titular. Dejad vuestro super y suscribiros. Y nos vemos en la próxima. Adiós.